Eclesia Podcast Somos parte de la historia Que entre lágrima y desvelos Quiere transformar la herida y tejer un nuevo día Codo a codo contigo Objetivo del quinto podcast Que los participantes conozcan las claves para hacer posible la participación para vivir una iglesia sinodal Que los participantes tomen conciencia de a quienes se tiene que invitar a participar Claves de la participación ¿Quiénes deben participar? Aportes para una mayor comprensión La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino Con cada miembro desempeñando su rol crucial Unidos unos a otros Una iglesia sinodal Camina en comunión para perseguir una misión común A través de la participación de todos y cada uno de sus miembros Tomado de la revista Medellín 183 Enero-Abril del 2022 Pensemos cómo construir una verdadera iglesia sinodal Llamando a la participación Tal vez desde los programas que ya existen en nuestra iglesia Tal vez creando nuevos programas de escucha y participación Para analizar algunos elementos que nos puedan ayudar Los invitamos a que contesten las preguntas siguientes ¿Qué obstáculos crees que puedes enfrentar al invitar a la participación? ¿Cómo mantener el entusiasmo en la participación? Tomar la agenda de ruta para escribir Claves de la participación Las claves que debemos tener presente para hacer posible la participación son Discernimiento Accesibilidad Conciencia cultural Inclusión Asociación basada en el modelo de una iglesia corresponsable Respeto Síntesis precisas Síntesis precisas Transparencia Imparcialidad Discernimiento Para dar paso al Espíritu Santo A través de la escucha Accesibilidad Para lograr que el mayor número posible de personas participen Independientemente de su ubicación Independientemente de su ubicación geográfica, idioma, educación, situación socioeconómica, capacidad, discapacidad, entre otras diferencias La conciencia cultural La conciencia cultural Para celebrar y abrazar la diversidad Inclusión Inclusión Significa trabajar para que participen quienes se sientan excluidos o marginados Asociación Asociación basada en el modelo de una iglesia corresponsable Respeto por los derechos, la dignidad y la opinión de cada participante Síntesis precisas Síntesis precisas Que reflejen realmente la gama de perspectivas críticas o apreciativas de todas las respuestas Incluidas las opiniones expresadas solo por una minoría de participantes Transparencia Transparencia Trabajar Porque los procesos de invitación, participación, inclusión y agregación de aportaciones Sean claros y sean bien comunicados Imparcialidad Hay que asegurar que, para que puedan participar en el proceso de escucha Se trate a cada persona por igual De modo que cada voz pueda ser debidamente escuchada ¿Quiénes deben participar? Tenemos que poner especial cuidado en invitar a participar a todas aquellas personas que pueden ser excluidas Como son las personas con alguna discapacidad Los refugiados, los migrantes Las personas en situación de pobreza Los ancianos Aquellos que se encuentran alejados de su fe, entre otros Este carácter abierto de la participación Da lugar a volver la vista hacia grupos sociales Como pueden ser los presos, los artistas, periodistas, deportistas, activistas, políticos, etc. También es importante crear estrategias novedosas y atrayentes Para hacer participar a los niños y a los jóvenes Para participar en el proceso del discernimiento Es importante que los bautizados escuchen las voces y testimonios de otras personas de su comunidad Incluidas aquellas que no practican la fe O de otras tradiciones de fe E inclusive sin creencias religiosas Se debe estar atentos Para vivir esta invitación a la participación Es pertinente mencionar la actitud con la cual se llevará a cabo la escucha discerniente Dicha actitud implica una escucha auténtica Donde se dejen atrás las respuestas prefabricadas Los prejuicios, los estereotipos El clericalismo, la autosuficiencia y las ideologías Este no es un trabajo menor Conlleva emular al maestro A veces nos cerramos y queremos escuchar solo lo que es igual a lo que nosotros pensamos Sin embargo, la actitud necesaria para la participación Es aquella que sabe que los puntos de vista que se oponen entre sí No deben omitirse, sino reconocerse Y que las opiniones, a veces expresadas por grupos minoritarios Pueden constituir un testimonio importante de lo que Dios quiere transmitirnos Este proceso del sínodo de la sinodalidad Nos invita a todos, los laicos y laicas A realmente tener una participación activa dentro de la iglesia El rol que tenemos es fundamental Porque todos somos hijos e hijas de Dios Debido al bautismo tenemos una común dignidad Entonces es necesario romper con aquellas mentalidades y creencias Que nos dicen o que nos llevan a considerar que los laicos estamos por debajo Todos, sacerdotes, laicos, religiosas, religiosos, obispos Formamos parte de una iglesia que es pueblo de Dios Y estamos llamados, tenemos el deber y el derecho de participar activamente Entonces que las voces de todos y todas sean escuchadas en este proceso sinodal Fue una realización de la publicación mundial Ecclesia, Web y Ciudad Nueva En sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del cono sur, Brasil y región interamericana Con el auspicio de Cignis Latinoamérica En sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del cono sur, Brasil y región interamericanos En sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del cono sur, Brasil y región interamericanos